Una tragedia envuelve a la telenovela Me Declaro Culpable por la trágica muerte de la actriz Maru Dueñas. Sus compañeros de reparto de la telenovela Me Declaro Culpable no dudaron en dedicarle sentidas palabras a través de las redes sociales, destacaron las cualidades de la reconocida actriz mexicana. Juan Soler, Irina Baeva, Daniela Castro, Pedro Moreno, entre otros, fueron los artistas que le regalaron unas palabras para despedir a su colega, amiga y gran ser humano. No puedo creer la noticia, ¿cómo? Si ayer nos estábamos riendo con Maru y Claudio, expresó el actor Pedro Moreno. Cuando Dios necesita ángeles a su lado, elige seres amados que no necesitan seguir pasando por la obscuridad de esta vida, pues tienen un destino luminoso, maravilloso e inimaginable que brillará por siempre al lado de Dios nuestro señor. El dolor de todos los que los amamos, admiramos y respetamos, se consuela de alguna forma con el gran honor y oportunidad de haber podido trabajar y compartir momentos inolvidables, escribió la actriz Daniela Castro. Un día muy triste para todos en Me declaro culpable, estoy con el corazón roto, escribió Juan Soler acompañando este texto con una imagen de la actriz. La reconocida actriz mexicana Maru Dueñas falleció este sábado en horas de la madrugada en un accidente automovilístico en la carretera México-Cuernavaca. Ella se encontraba junto a su director Claudio Reyes Rubio cuando sucedió esta tragedia. Según medios mexicanos, la actriz y su director se encontraban manejando, cuando fueron impactados por un trailer, tras este fuerte choque, ambos perdieron la vida de manera instantánea. Dime, tu que opinas de este trágico suceso, de la muerte de la actriz Maru Dueñas, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017.